Cuando te vi besando a una mujer en el campo, te vi besándola cerca del mar, también en la ciudad. Bueno, pues como les decía, esta mañana estamos aquí en Hoy por Hoy con Julieta Venegas. Y lo primero, te queremos agradecer, tanto Pepa como yo, Julieta, el buen rato que hemos pasado ayer y anteayer, porque entre las noticias, que si Vaticano, que si Bárcenas... Un oasis, Julieta. Que si Venezuela. Un oasis, dedicarle tiempo a escuchar tus canciones, un oasis, de verdad. No, gracias a ustedes por escucharlos. Para nosotros ha sido un paréntesis muy terapéutico. Para ti, ¿qué ha sido este disco? Los momentos. ¿En qué momento vital y profesional te llega, Julieta? Pues también muy terapéutico. O sea, como que justo tuve una hija, como que te, no sé, te remueve todo. Ustedes, o sea, es como, yo creo que siempre tener un hijo te, te remueve un poco la tierra y te cambia cosas y te cambia la visión de las cosas. Yo siento que te amplía también el radar un poco de lo que ves, de lo que quieres, sobre lo que quieres reflexionar un poco. Entonces, sí, sí, me encontré un momento como distinto. No tenía ganas de escribir canciones, este, nada fáciles, así como de, ay, este, otra vez, te conocí y otra vez, te veje. Pero tal y como está. Sí, exacto, como limonizarlo. O sea, como que tenía ganas de buscar otras historias y son historias a lo mejor mucho más de anhelos, de pérdidas, este, de mi país, incluso una reflexión emocional sobre la situación en mi país, ¿no? Como ha cambiado tanto, la visión que la gente tiene de México, este, la violencia también, el miedo, como cosas que antes en mis canciones igual no habían surgido, pero que en este momento necesitaba. Ese cambio del centro de la gravedad, que es la maternidad, ¿no? Es como que cambiara el centro de gravedad, llama la atención de este disco que Julieta dice, es muy intimista, es un momento en el que lo he querido hacer muy sencillo, todo fácil, todo a mano, y sin embargo, cuando efectivamente más has ampliado el foco, ¿no? Y te ocupas y tratas temas que en discos anteriores no estaban y que tienen que ver con la realidad, con el entorno, con los anhelos de una generación, quizás de una región del mundo, ¿no? Pues sí, yo creo que el tema como el miedo especialmente es algo como que hay que luchar todos los días, ¿no? O sea, en este mundo que nos toca ahorita es como todos los días tienes que decir, y también el conectar, el decir, ¿qué es lo que me une a los demás? O sea, no puede ser, yo creo que siempre los dramas se viven diferente cuando sabes que otra persona lo está viviendo y de repente en México yo siento que nos ha pasado mucho que la gente estamos como en nuestro drama y qué horrible está el mundo. Y si te miras alrededor y dices, claro, somos muchísimos millones de personas viviendo este drama. Claro, y podríamos enmarcar la canción Vuelve, por ejemplo, ¿no, Julieta? Donde tú nos estás diciendo, no te dejes engañar por el miedo. O sea, mira al frente y vuelve. Es un grito precisamente a tus paisanos, a los mexicanos que pueda ver por el mundo a decirles, Volved, aunque México tenga unos niveles de violencia ya insoportables, pero luchemos por nuestro país. Pues es un poco más bien hacia, un amigo, justo un amigo español me escribió una vez un mail preguntándome si, que le habían invitado a tocar a Monterrey, que si era seguro ir. Y me pareció tan raro y de ahí surgió esta canción realmente, como de que todos necesitamos también, necesitamos conectar todo el tiempo. O sea, si dejamos que los medios de comunicación nos cuenten un país, nunca vamos a ir. Y menos, estando tan lejos, menos separándonos un Atlántico. Vuelve, es la canción que estamos oyendo de fondo. Es que quiero que oigamos un poco, porque los fans de Julieta Venegas dirán. No riñes. Callaros, que reñeva. Porque este disco no ha salido aún a la venta. Nadie lo tiene. Lo tenemos nosotras, que ese es un gran privilegio cuando uno conduce programas de radio, que es que podemos escuchar antes que los oyentes las canciones. Esta es a la que nos referíamos. Vuelve. Por el miedo, vuelve a mi ciudad, vuelve para acá. No te dejes engañar por el miedo. Es verdad, no ves a nadie aquí bailando por las calles. Son tiempos oscuros, no mentiré, pero quisiera animar. Pero antes de la sorpresa de las letras, para mí, la primera sorpresa fue el sonido. Me puse las canciones de Julieta en casa y dije, ay, que me he equivocado. Que no sé ya. El sonido así más electrónico, ¿no? ¿Dónde está aquella chica folk? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Por el medio. Pues sí, eso fue otra. Yo creo que lo que decíamos del centro de gravedad que te cambia, hasta los timbres que estaba usando, que ya venía usando uno, como que algo en mi cuerpo me pedía como totalmente lo opuesto. Entonces, si venía tocando, que si el banjo, que si todos los sonidos acústicos, desde hace dos discos que estuve utilizando muchos instrumentos, como que dije, yo realmente soy pianista, o sea, yo soy pianista en realidad, y era muy natural. Siempre usé mucho sintetizador, pero empecé a hacer estos demos sin ningún, o sea, sin ningún elemento más que sintetizadores. Y de ahí, inmediatamente me di cuenta que me estaba yendo en otra dirección, y me gustó. En vez de asustarme, dije, está buenísimo. Pero tú más que pianista, eres la mujer orquesta, Julieta. Porque es que, voy a contar que Julieta está ya en nuestro país, dando unos conciertos, y además, es muy atrevida porque en los conciertos ya presenta las canciones del nuevo disco, canciones que el público no conoce. Y en los conciertos ella lo avisa y dice, yo ya sé que se van a aburrir, pero yo estoy encantada. Porque ella podía haber ido a Tijuana a presentarle las canciones, y dice, no, yo me vengo a España. Y ella ha estado en Barcelona, ha estado en Pamplona. Esta noche actúas en la sala Joyeslava de Madrid, ¿verdad? Y mañana en un museo, en el Museo Valenciaga de Guitaria. Sí, nos vamos. Y presentas las nuevas canciones, aunque les sigues ofreciendo Me Voy, Limón y Sal, porque si no, no te lo perdonaría. Pero ¿y cómo se las ofreces? ¿Me Voy, Limón y Sal o andar conmigo, con el nuevo sonido o con el antiguo? Con el nuevo, pero igual, bueno, sí estoy tocando acordeón, pero sí, es que, digo, Me Voy hasta hace seis meses la veníamos tocando con vientos y con todo, y los vientos, o sea, cambié la banda también, o sea, el grupo incluso lo reduje y somos menos, o sea, es más sintetizador y más, es distinto, pero Me Voy sí sigue sonando, Me Voy. Qué valiente es, Julieta, no, qué valiente. Pero entonces a tu niña pequeña no le cantas Limón y Sal, le cantas Vuelve o le cantas ¿Por qué? Yo sé de una que sí, yo sé de una que sí lo hacía. Hombre, perdona, yo a mi niño, cuando tenía meses, Julieta, yo le cantaba Yo te quiero tal y como estás. Ay, qué linda. No voy a cambiarte nada, que es esto que estamos escuchando. Sí. Yo fuera de antena le decía a Julieta, es que los artistas a veces no sois conscientes de qué forma entráis en nuestras vidas. Qué linda. Porque cuando te he saludado, yo, Julieta, me he abrazado como emocionada porque Julieta es que te metiste en mi vida. Yo tenía un bebé de meses, lo bañaba y chica me cogió por cada día cuando lo estaba sacando cantarle Limón y Sal. Ay, qué bonita. ¿Tú a tu niña no le cantas? Sí, le canto todo el tiempo. ¿Y qué le cantas? Canto más que nunca, incluso cambió mi manera de cantar, yo creo, porque suavicé la voz, nunca había cantado yo tan suave como canto ahora. Y más natural, y canto todo el día. ¿Qué le cantas? Cántanos algo. Le improviso, le canto Cricri. ¿Aca se conoce Cricri? No. ¿Qué es eso? Es un compositor mexicano, Francisco Gabilondo Cricri, que hacía música de niños, pero creo que desde los 50. ¿Nos cantas una? Claro, a ver, ya me voy a dar como cosita. Ay, me da pena. Este caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. Y le hago sonidos de animales y todo eso. ¿Y ella qué hace? Ella te mira con los ojos grandes. Canta conmigo. Ella canta. Ella también canta y todo el rato me... Y luego empieza a cantar una canción y me mira, como para que yo cante con ella y así. Es muy gracioso, como que todavía no habla, pero nos comunicamos mucho cuando me agarra y me dice como... Me canta una canción para que yo cante con ella. Oye, ¿se parece a ti? Las cejas. Te voy a preguntar, ¿tiene tus cejas? Las cejas, sí. Pero es como un poquito... Sí, pero es muy raro. Yo como que no la veo tan parecida a mí. Hay otra gente que la ve y me dice, ah, claro, es idéntica. Pero yo la veo muy ella. Es como un personaje y muy así. Está sonando otra canción, Paz. Un poco de paz. Esta es la última del disco y a mí también me gusta mucho. Me parece muy interesante porque Julieta dice, y eso Pepa te va a gustar, dice... El mundo no sabe descansar, siempre pasa algo. Yo oyendo la frase digo, pues fíjate, para un programa como este, ¿cuánta razón tiene Julieta? ¿Qué sería de nosotros si no pasara algo? Pero es un canto decir, el mundo no para, siempre pasan cosas. Por favor, encontremos un poco de paz. Sí, o sea... Parémonos, detengámonos un instante. Sí, yo un poco como que también en esa canción es como eso que les decía, como de... Si nos miramos un poco a los demás, eso ya como que ayuda a generar otra... Y yo realmente esa canción también la escribí en un día que estaba como loca. O sea, de repente eso, las obligaciones, el día, que te comen todo. Y de repente yo antes, digo, antes de tener una hija, pues para escribir era como tener 24 horas para... Para ti. Y para... Y ahora no me... Digo, obviamente por mi hija, pero también como que no me sentía con esa libertad. Era como que el mundo ya cambió, ¿no? Todo, las obligaciones, todo. Entonces, me escapéis de esta canción. Y como esta es, un poco de paz.